¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si no se han suscrito, suscríbanse ya aquí abajito y suscribirse. Entonces, para que no se pierdan nada de lo bueno que va a estar esta exclusividad de... ¿Cómo se dice? Esta entrevista buenísima, porque hoy tenemos a un súper invitado. A lo mejor ustedes nunca lo han visto como chico, pero normalmente ella es una chica trans. ¡Ay no! Es una chica transvesti, drag queen, súper influencer, tiktokera, transformista, famosísima, porque va a estar en todas partes, ya la han visto en todas partes, y si no la han visto aquí la van a conocer, pero ella es turulence, pero en esta vez nos acompaña Erick. ¡¿Cómo estás Erick?! ¡Muy bien! ¡Estás muy bien! ¡Ah, estoy muy contento que estés aquí! Quisiera saludar como turbo y no puedo, como que si me fragmenta el... Sí que fragmenta, ¿verdad? El make-up, el make-up. Hace, hace magia, como que te transforma en la otra persona. Es el fragmento, el fragmento. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido en tu vida? Pues bien, trabajando, cansado, corriendo, corriendo, voy llegando de la paz, me hiciste correr, pero lo logré, lo logré, lo logré. No, primero que nada, te voy a dar las gracias por estar aquí. en nuestro canal. No, a ti por esperarme. Ay, no, hombre, yo estoy encantadísimo que me hayas dejado aquí como ocho horas. Lo bueno es que usted que está viendo esto lo graba en su casa, el joven, porque si lo grabara en un estudio, pues ya me hubiera cobrado las horas extras. Ay, no, hombre, ni alcanza. Oye, primero que nada, quiero hacerte una entrevista muy personal, porque para mí es muy importante qué hay detrás del personaje de Turbulence. Bueno, no sé si le podemos decir personaje. Sí, es un personaje. Yo soy un vato detrás de, digo, detrás de Turbulence y detrás de Erick también. Sí. No, detrás de Erick soy una mujer. ¿Qué? La chica está así. Y detrás de Turbulence soy un pelado. Bueno, pero quiero empezar con, ¿quién es Erick? ¿Quién es Erick? Ah, pues, un muchacho. Este. A las Ramones, ¿eh? Ah, vamos a empezar fuerte. Oye, no, pues, Erick es un chavito que nació hace ya, van a ser treinta y cinco años. Treinta y cinco. Treinta y cinco años. Esto no me patrocina, pero el mío lo dio. Y lo de seguro de aquí me van a cortar y lo van a subir a la página de Guadalupe. Ay, no, hombre. Nací hace treinta y cinco. Bueno, van a ser treinta y cinco años. Y, pues, un chavito de Guadalupe. Bueno, la gente que no sea de Monterrey, Nuevo León. Guadalupe es un municipio de Nuevo León. Este, porque todos le decimos Monterrey, pero es Nuevo León. Yo soy de Guadalupe. Este, y pues nada, nací siendo un chavito que, desde pequeño, le gustaba mucho el baile, la danza. Bueno, en sí la danza, me gustaba mucho como que, pues, andar joteando, pero yo no sabía lo que era jotear, ¿verdad? Este, y pues nada, o sea, crecí y fíjate que el mundo de querer ser como artista y que ahora, pues, bueno, ya existen muchos géneros como el ser influencer o X, oye. Eso, yo creo que me nació como hasta los diez años. Hasta los diez años. Y, pues, soy un chavito muy, me considero muy trabajador. A lo mejor suena egocéntrico, que yo lo diga, pero la neta es que, pues, desde muy pequeño he sido, pues, muy trabajador. Vengo de una familia comerciante. Ok. Vengo de una familia muy luchona, vengo de una familia, este, clase media, o sea, nunca fuimos como, nunca fui como el niño privilegiado. Ni nada, pero sí, fui el niño que aprendió a trabajar y que aprendió a tener lo suyo. Gracias a mis padres. Qué bueno. Este, que les mando un saludo, espero mi mamá me esté viendo en el cielo. Claro que sí. Y espero mi papá, pues, me quiera ver. Claro que sí te va a ver, vas a ver. Vas a ver, de mí te vas a contar. No me vení a mí, muchachos. Oye, ¿y quién les conforman tu familia? Mi familia la conforman, este, mi madre, porque usted, si usted, 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 en la cámara que me esté viendo, perdió al ser más querido de su familia, no diga que ya no está con usted. Claro. Sigue estando con usted, así que mi familia la conforma mi madre, este, la conforma mi hermano, mi cuñada, este, y tengo una sobrina, que es el amor de mi vida. Ay, sí he visto, sales en muchas fotos y todo su familia. Y pues, como ya lo mencioné, pues mi padre también ahí anda. Qué bueno. Oye, y a ver, ¿cómo era la dinámica cuando tú eras chiquito? O sea, ¿cómo fue Eric a tus 12 años, a tus 7 años? A mis 12 años Eric fue heterosexual. ¿Heterosexual? Ándale, ¿cómo le creas? ¿Quién lo fuera a creer, Gachal? ¿Quién lo fuera a creer? Eric a los 12 años era heterosexual, era un chaco, o sea, si me pongo a pensar, era hétero, practicaba el folclor. Ok. Por eso estoy bien, Algon. ¿Quieres ver? Sí, a ver. Lo empezaba a poner nervioso, a ver. ¿Qué? No, la van nervioso. Este, y bailaba folclor, y a los 12 años ya me gustaban mis pininos, que déjate en cuenta un chiste. ¿Qué es pininos? Mis pininos, o sea, como iniciaba queriendo, o sea, haciendo cositas del mundo de la artisteada. Ok. Del mundo de la artisteada. Bueno, supe que estuviste como en televisión antes, ¿no? Pero eso, bueno, eso nos vamos ahorita y vamos a llegar a lo mejor a eso, ¿cómo creer? Pero a los 12 intenté estar en televisión, que ahí te va un chisme. Ahora, qué loco, mira, me han hecho entrevistas y he contado estas cosas, y hoy como cambia las respuestas. Ajá. Porque te voy a decir algo, la verdad, a veces me entrevistan, y ahora con lo que está pasando, digo, es muy bonito, y cada vez que me invitan a una entrevista o me la hagan, yo voy a ser feliz de que me la hagan. Pues la verdad, con el paso del tiempo, suele pasar que las preguntas, pues dices tú, ay, ya le he contestado chingo de veces, ¿no? Hasta dan ganas de decir, vayan al canal de tal, y ahí van a la respuesta. Claro, sí. Pero ahorita, fíjate que esta entrevista es como de las nuevas, que ahora hay como diferentes respuestas. Porque déjate cuento un chisme. A ver. Oye, ¿puedo subir el pie? Ay, sí, mira, yo también estoy así. Vamos a suponerlo así. Acabamos en mi casa, creyente. Tú ensucia y tú rompes. Que la linda. Que la linda mañana. Ay, ya agarré el micro, espérame, espérame. Oiga, traigo el micro en la panza porque soy bien gritón. Sí, yo lo traigo también aquí en la panza. Bueno, el abdomen, el abdomen de oso. Ahí está. Ah, déjate cuento que a los 12 bailaba folclor. Bueno, pues estaba en la secundaria, ella era hetero, andaba con la niña más guapa de y me hacían mucho bullying. Porque nadie te creía bien. ¿Sufriste de bullying? Sí, claro. Sí, pues yo también, obviamente, por cotillas. Ajá, por cotillas. Sí, pues yo también. Pero a mí me hacían, imagínate, el doble. Porque me tiraban bullying de cotillo y pues me tiraban bullying porque yo andaba con la niña y les daba coraje. Qué malo. Y que se llamaba Yvonne y tenía los ojos de color. Y yo estaba enamorado de ella. ¿Y luego? Me dedico a una canción colombiana que se llamaba Llegaste tú y me acuerdo que lloré. Ay, no es cierto. Ay, no, era bien bonito, o sea, le ayudé a la secundaria agarrado de la mano y todo. Oye, ¿y cuánto tiempo lo viste con ella? No, hombre, sí duré como primero, primero y segundo, creo, por ahí. O sea, sí fue, o sea, más o menos. Pero ahí no eran doce, a ver, no, creo que me estoy equivocando. ¿Hace que? A mí es dieciocho. No, 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 porque doce ya es primero y secundaria. Sí, ya es primero, ok, entonces estoy bien. Y ahí empezaban mis peninos que yo buscaba castings. Yo andaba detrás de castings. Código fama. Sí. Código fama. Código fama. No es cierto. Yo también iba a entrar a eso. Bueno, según yo cantaba, pero no canto, ¿verdad? Ok, pues ni yo, pero espérate. Cuando, bueno, justo eso iba a llegar, hice casting para Código fama, y aquí va el cambio de mi respuesta, porque esto yo lo conté en una entrevista que me hizo Mamá Brie. Ah, sí. Que, por cierto, está muy bonita esa entrevista, hasta chillamos y todo, pero porque me puso bien peda. Este, y cuando yo hice Código fama, era de mis sueños, y me acuerdo que pasé muchos filtros del casting, y después de que pasé todos los filtros, ah, que por cierto, cuando hacías el casting de Código fama, te pedían que cantaras una canción, ¿te acuerdas? Ajá, claro. ¿Tú cuál cantaste? La de Adiós te pido de Juan. Sí, pues Chavito, bien. Sí, Adiós te pido. Oye, pues yo vengo de una familia donde, yo escuchaba la música de una prima mía, que era como la más grande, que se llama Gaby, le mando un beso, la quiero mucho. Tengo mucho de no verla, pero sabe que la amo. Ajá. Y ella era roquería. Y de hecho, gracias a ella, a mí es la música que me gusta ahora. La gente va a pensar que soy bien jota, pero me encanta el rock. ¿En serio? Sí, mis grupos favoritos son Jaguares, Soe. Ni quien lo fuera a pensar, ¿eh? Pero Mereces favoritos es Juanes, déjame decir. ¿Juanes? Sí, se llamaba Juanes. Sí, Mereces favoritos. Entonces, total, yo canté una del gran silencio, la de qué lindos ojos. A ver, cántala. Viene mi chata, como relumbrada. Ya, porque tengo música y van a decir, oye, no canta y no hace música. Oye, no lo censuran en YouTube por no pagar. Pero canté esa canción y me acuerdo que todos eran como, güey, ¿por qué el niño cantó esa canción? Y aparte nada de melodía. Sí, pues no, pero yo la canté. Oye, pasé filtros y todo. Pero pues ya, nada más me emocioné porque luego. Te dijeron que no, bye. Muchas gracias por participar. Y después descubrí que todos esos castings eran una farsa. No sé quién edita este video para que quiera efectos de coraje. Porque, pues obviamente todos ya estaban elegidos. Claro, pues ahí están los que están ahorita en Hollywood y todo. Sí, y ahí te va porque te digo que ahora va a cambiar mi respuesta. ¿Quién hacía esos castings? Voy a decir como en mi canal, música de suspenso. ¡Ay! Quería entrenar el de este. Ahora es mi manager. ¡No es cierto! Sí, motivo de la respuesta es más divertida. Y no le has dicho, ¡por qué! ¡Claro! Siempre le tiro carro y le digo, ¡maldito! Me hiciste perder mi tiempo. Y de hecho, hace poquito anécdota. ¿Puyó? Sí, claro. Le mando un beso y un abrazo. Que aquí viene enfrente. Ah, sí. Este, hace poquito íbamos en la camioneta porque andábamos consiguiendo unos cuadros. Que por cierto, vayan a nuestro canal. Y cuando salió este video ya pueden ir a ver que ya tenemos nueva escenografía y todo. Entonces pusimos unos cuadros bien bonitos. y fuimos a buscarlos. Íbamos en el carro de él y pasamos por Televisa. Ajá. Este, y en el alcohacía sus casting. Y me dice, mira, Turbo. Ah, porque estábamos parados. Y estaba la pared. Y le dije, mira, en esa pared estuve, recuerdo, que horas en el sol esperando mi turno. ¡Cobrecitos! Y me dijo, bueno, mira, tú dabas la vuelta y entrabas por esa puerta, ¿verdad? Y le digo, sí. Y dice, mira, ¿ves esa puerta roja? Y le digo, sí. Por ahí entraron los de Joya. ¡Los de Joya! Eran los que ya estaban seleccionados. Y eran los que ya eran para Código Fama, maldito. Y uno asoleándose. No, es que así son todos. Oye, pero bueno, vámonos un poquito más íntimo. ¿Tus papás trabajaban? ¿Quién era quien mantenía la casa? Mi padre. Por más que ahorita no le hable ni nada por el estilo, la verdad, siempre fue un buen padre mientras estuvo con mi mamá. Entonces. Sí. Siempre fue un padre que trabajó. Siempre estuvo. Y para nosotros, te digo, la verdad, vengo de una familia de clase media, pero que siempre estuvo chingándole para sacarnos adelante. Mi mamá siempre fue comerciante. O sea, mi papá trabajaba y mi mamá siempre tuvo negocios de lo que fuera. Recuerdo que mi mamá vendió tamales, tuvo tiendas. Mi mamá no se dejaba de nada. Entonces, yo también de ahí aprendí a no dejarme. De hecho, ahora cuando... De hecho, justo hace poquito me pasó una experiencia que estaba checando mis redes sociales y me salió una publicidad que yo había hecho hace dos años. No sé si lo viste en mi Instagram. Y lo subí, que era donde yo me andaba promocionando para entregar regalos el 14 de febrero. De drag. Entonces, lo vi y yo dije en mi casa, qué cringe. Dije, qué pedo con esto. Pero luego, de cuenta que, no sé, siento como que mi mamá me mandó un flachazo de a ver, pendejo. Claro que no. Recuerdo de dónde vienes. ¿Cómo te da cringe? O sea, eso lo hiciste porque tú querías dinero y tú querías salir adelante. Entonces, luego dije, a ver, no. Y lo subí para dar el mensaje de que, güey, no te dejes. O sea, tienes que salir adelante y tienes que buscar de donde sea. Y mi mamá, te lo juro que esa fue la enseñanza que me dejó ella. O sea, siempre buscaba y hacía venido tamales, que si te vendía aquel durito y que estas cosas y todo. Entonces, claro, que yo siempre fui el niño, porque aquí lo voy a decir, no me apeno. Siempre fui el niño que, pues, me tuvieron en escuelas donde había niños, pues, un poquito más arriba de la sociedad. Y, pues, yo, uno absorbía esto. Entonces, yo era de que, mamá, no me haces esto. Y yo no quiero y así. Pero ahora que estoy adulto, digo, bravo, mamá. Qué bueno que lo hiciste. Sí, qué bueno. Y en un besazo hasta el cielo. Claro, claro. Lo merece. Pero sí, siempre vino una familia comerciante. Siempre fueron. De hecho, si te cuento algo, recuerdo que mis papás me contaron que cuando empezamos a nacer nosotros, hasta que nació mi hermano, y luego nací yo, hubo un tiempo donde mi papá batalló para trabajar. Y nos cuentan, bueno, me llegó a contar mi madre que vendieron yukis en la Expo Guadalupe un tiempo. Y eso nos sacó adelante. Y eso nos sacó adelante un tiempo. Y luego mi papá encontró trabajo y así. ¿Tus abuelos? Mis abuelos. Mis abuelos, por parte de mi mamá, este, lo conocí muy poquito tiempo, el papá, o sea, mi abuelo, este, lo conocí muy poquito tiempo. A mi abuela nunca la conocí, porque falleció cuando mi mamá tenía cinco años. Imagínate, mi mamá se acordaba. Este, y por parte de mi papá sí conocí a los dos. No tengo una muy buena relación con, con ellos. Mi abuelito, este, paterno ya falleció. Con él sí me llevaba un poquito mejor, fíjate. Y con mi abuela no. Casi no he tenido así como comunicación. De hecho, casi no tengo comunicación con la familia de mi papá. Pero, dato curioso. A ver. Me estoy sacando muchas cosas ahora. Y ahora digo, digo. Es que recordar es bueno a veces, ¿no? Claro, claro. Y, o sea, y a pesar de que no le habla a mi familia ni nada, y si esto lo ven, o sea, yo no tengo rencor ni nada. Para nada, o sea, pero nada más hablo con sinceridad. Sí, claro, sí. Pero, lo que sí digo es, si le agradezco a mi abuelito paterno, mi abuelito fue el vocalista de Los Rancheritos de Nuevo León. Es un grupo regiomontanor de aquí. Y, pues, a lo mejor alguien lo va a conocer o no. A reconocer, claro. Pero era un grupo de antes. Sí, sí, sí. Canto con ellos y Los Rancheritos del Topo Chico. Ay, eso no los conoce. ¿No los conoce? Bueno, con esos dos mi abuelito fue, y Los Alegres de Terán, fue. Pues, con razón querías entrar a Código Fama. Fue músico de ahí, pero no me heredó el perro la voz. Yo no canto. Más ronca que esta Alejandra Guzmán. Sí, yo no canto, me hubiera heredado la voz, pero me heredó el artista, porque, pues, sí fue un artista. Oye, y Eric fue travieso. ¿Cómo era Eric? Muy travieso. Muy travieso. Era de las que no se callaban en la escuela. El que no se callaba y el que le contestaba a la maestra. Yo no entiendo por qué nunca fuiste tú el que buleaba, si tienes todo el poder de hacerlo. Buleaba, ahorita lo estoy diciendo para hacerme sensible. Pero no, también soy un hijo de mi pinche madre. Perdón, mamá. Pero sí buleaba mucho. Ah, sí. Sí buleaba mucho. ¿A los retros o a las chicas también? No se ataquen, pero si tengo un conflicto así. Y no es conflicto. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? La verdad, yo creo que es más como me da como, ay, de que no te dejes, no seas así, porque la gente te va a decir cosas. Buleaba mucho a mis compañeros que eran introvertidos. Ay, no. Y así. Pero yo siento que era porque hoy que soy adulto, yo los veo y digo, ay, no seas así, porque yo sé que les van a decir cosas. ¿Sí me explico? Ay, sí. Entonces me desespero un poquito porque, pero también yo no estoy en su cuerpo ni en su mente. No, y cada quien tiene su proceso. Pero no juzgo, pero la verdad, sí tengo que ser sincero y si llegué a hacerle bullying a los de, ay, ya. Y yo sí decía de que, ¿qué tienes, perro? No te imagino, güey. Sí. Así. Siempre he sido bien peleonero. Yo no soy peleonero, pero esta vez me pelean por tu vayas. Luego te platico. Una vez en la secundaria una amiga me cacheteó. Ah, sí. Me cacheteó y. Y tú, pa, ahí te va. ¿En serio? Sí te peleaste así. Sí, me suspendieron. Sí, siempre dio mucho coraje. Ay, no. Pero en aquellos tiempos, pues decían, no, como le puse una mano en suerte. Encima, ahora ya he visto en las redes sociales de que no, si le pegó, pues. Sí, ya te vas a la cárcel. Oye, y cuando estaba chiquito, ¿ya sabías de tu preferencia? No, descubrí todo esto. O sea, sí, pero la verdad, yo no recuerdo. Fíjate qué loco. Hasta ahorita estoy pensando eso. No recuerdo haber tenido como pensamientos de, ay, yo ya sabía que me gustaban los gatillos. No. Y te voy a decir por qué. Porque recuerdo que cuando estaba en la primaria, una vez fui a casa de un amiguito, hasta recuerdo sus nombres, pero no voy a decir nombres. Se llama Teodoro. Nos tocó ir a casa de Teodoro, que era un compañero mío en la primaria, y ahí nos juntamos todos. Teodoro era el típico niño que era el que tenía más cosas de la escuela. Él tenía el 64, casa grande, patio y todo. O sea, el niño rico. Sí, una vez nos fuimos ahí a jugar a su casa porque estaba grande, y recuerdo que jugamos en las escondidas, y en esas escondidas, otro de mis compañeros, yo me escondí bajo una cama, y él también, y recuerdas cuando estábamos abajo de la cama, él me hizo así como, me quise tocar. Y ahorita me pongo a pensar y digo, si hubiera tenido pensamientos de que ya me gustaban los vatos, yo hubiera accedido a lo mejor. Ah, claro. Y me acuerdo que yo fue así de que, no, no, o sea, como, qué pedo, y me acuerdo que me paniqué. Entonces, no, ahí todavía me gustaba la puchita, quiero creer. Entonces, ¿cuándo empezaste? Yo creo que como a segundo de secundaria. O sea, como unos 15. Cuando me explotó la hormona, como a los 15. O sea, yo siento que sí, la hormona a mí me llegó. O sea, ya cuando entré en el... ¿En serio? Acá, sí, fue cuando ya... Oye, pues, no estabas tan chiquito, ¿eh? No, pues, salí del clóset a los 19. No manches, pues, sí, sí, sí. O sea, sí saliste del clóset chiquito, para, a pesar de la temporada, porque somos casi de la misma edad, estaba muy chiquito para salir del clóset a los 19 años. Sí, muy chiquito, tenía novia, de hecho, cuando salí del clóset. Oye, ¿y tú soñabas ya, cuando te diste cuenta de que, pues, eras gay y todo, en hacer drag? No. ¿Nunca te imaginaste por completo nada de eso? No, de hecho, me pasó lo de muchos artistas. ¿Qué pasó? Yo decía, pues, yo quiero seguir echándole ganas, y yo quería hacer televisión. Y yo decía, yo quiero ser artista, yo quiero hacer televisión, yo quiero hacer televisión. Jamás tuve mi sueño, guajiro, de decir, quiero cantar, quiero no. Yo quería hacer televisión, yo quería conducir un programa. Yo veía a Laura G, yo veía a Dal Ramones, güey. Pues, veía a Laura G en Entre Chavos y en TVTú, y yo decía, yo quiero estar con ella. Ay, yo también veía a TVTú. Yo quiero estar con ella, o sea, yo quería estar con ella. Y mira, ahora esta me entrevistó, qué fantastía. Oye, imagínate, sí deberías, ya vive aquí, intro. No, que ahora ella ya me entrevistó. Ay, no es cierto. Claro, ya, ya me entrevistó. Es de Laura G. Sí, ya. Ay, no he visto esa entrevista. Sí, hasta habló de mí en su programa de radio. Ah, qué bonito. Y, pues, era fan de otro rollo. Ah, pues, sí. Entonces, yo veía a Dal Ramones, y yo, y sí. Y empezabas tú también a hacer la serie. Te lo juro, yo era mega fan, yo decía, yo quiero estar ahí. Y luego, cuando empezó a meter a todos, yo decía, ay, qué fantasía estar así con un equipo, y ser el líder, y esas cosas. Y ahora, ya lo he entrevistado. Qué espalda. Sí, entonces. Oye, todos tus sueños se están cumpliendo, eh. Bien loco. O sea, y, sí, es lo que te iba a decir. Parte, yo creo que viene siendo tu mami. Sí, yo creo que como que sabía que todo lo que yo quería. Pero, pues, sí, o sea, y luego ya cuando salí del clóset, pues, me pasó lo que escucho que muchos artistas cuentan. Pues, así dije, ay, no, qué fuerte, a lo mejor ya esto no me va a brillar. Y fíjate que sí, sí no me funcionó en cierta parte. Porque un tiempo trabajé en una televisora de aquí de Monterrey. Este, tuve, bendito el universo, tuve como cuatro o cinco años un programa al aire. Ajá. En una televisora que es tu vecina también, por allá. Haciendo ejercicio, ¿no? Sí, bueno, ya sé, por el perrito, no voy a decir nombres. Pero cuando trabajé en esa televisora, yo descubrí los antros gays. Y cuando descubrí los antros gays, todo va en cadena. Claro. Yo entro a trabajar ahí, me da mi programa, todo bien padre. Yo vivía mi fantasía de levantarme en la mañana, llegar, me maquillaron en el camerino, me puse, me microfonearon, cállate, yo era... O sea, toda la fantasía hecha realidad. Sí, era mi fantasía hecha realidad. Yo decía, de aquí voy a darle... O sea, te ibas a cortarte el pelo pensando que como si fueras... Para verme bien para la tele, o sea, sí, era una fantasía. Y de hecho, así se empieza. O sea, ahorita yo digo, es una televisora y a veces tiro el chiste, pero la verdad yo le agradezco mucho. Es una televisora que a lo mejor mucha gente dice, ay, nadie lo ve. Claro. O no es popular. Pero así se empieza. O sea, de hecho, conmigo, cuando yo inicié en esa televisora, estaba conmigo Carlos Posada. O sea, que él ahorita está en Multimedio. Claro. Y de hecho, ahorita le va muy bien en redes con su hijo, creo, y así, o sea... Ah, sí, ¿está en un consejo? Él ahorita en redes hace contenido con su hijo. Ah, sí, 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 sí. Y aparte es el chef de un programa en Multimedios, creo. Él empezó conmigo también. ¿Y cuándo fue que empezaste tú a trabajar? O sea, ¿qué edad fue? De trabajo, un trabajo, un trabajo. El primer trabajo, o sea... Mi primer trabajo fue a los 10 años. ¿Haciendo? Vendía churros. ¿Porque querías apoyar a tu familia? Pues, porque yo quería dinerito. Y como mi hermano... Y como, date cuenta que donde vivía yo, a dos cuadras está la Pulga Guadalupe. Ah, ok. No, yo no iba a risquear a mis tíos, ¿eh? Porque hay mis tíos todavía. Y los que se han de ahí, pues, un saludote. Hay un artista de la Polanco, ¿qué? No, y claro que sí. Se llama la Polanco, es la colonia. Y a dos cuadras está la Pulga Guadalupe, ¿la conoces? La Pulga Guadalupe, no, pero sí la Pulga de aquí. Es como la Pulga Río. Ah, sí, sí. Sí, claro, es de los ricos. Ay, ¿qué? El rico viando al pobre, ¿verdad? Claro que no. Y la Pulga de Guadalupe está allá por el mercado de abastos. Ok. Ahí adentro. Entonces, como estaba a dos cuadras, mi mamá... Es que mi hermanito siempre fue también muy chameado. Ok. Yo tengo una experiencia de vida con mi hermano muy loca, o sea, y me encanta. Él es mi hermano mayor y muchas veces la gente dice... El hermano mayor es el ejemplo. Y a lo mejor pudieran juzgar que él no fue un ejemplo, pues, chido para mí. Porque él, en segundo año secundaria, él le dijo a mi madre, no gastes, yo me voy a salir. Ay, qué bien. O sea, yo me voy a salir. O quiere seguir pagando la secu, o tú sabes, a mí no me gusta, a mí no me gusta, y yo no lo voy a hacer. Pero yo no me fui con eso. Yo sí quería hacer la escuela. A mí sí me gustaba. Entonces, yo fue así. Yo siento que a la mujer a mi mamá le pudo haber preocupado de que chingas, o sea, el otro se me va a ir también de que, ah, no, pues, si él no va, yo tampoco voy. Pero fuiste muy, muy listo. O sea, realmente, o sea, no haber tenido como la secundaria hecha, pues, ahorita no contrato a nadie, ni siquiera con mi carrera. Sí, entonces mi hermano eso hace, pero porque él dijo, yo quiero trabajar. Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque mi hermano desde chiquito siempre andaba en la calle. Entonces, él ayudaba a uno de una vulcanizadora de por mi casa. Y entonces, por eso, a él lo conocía, el de los churros. Es para que me entiendas por qué fui a trabajar. Entonces, luego, el de los churros le dice, hermano, ayúdame a vender churros. Y un día le dice, oye, ocupamos a alguien que te ayude. Y él un día me lleva. Y llega a vender churros de vez en cuando, como tenía como ocho o nueve años, con mi hermano. En los pasillos de la pulga los vendía. Los vendía. Luego, ya cuando pasó a la secundaria, me metí a trabajar ahí a la pulga. Vendía en los puestos de la pulga. Ok. Que me acuerdo que el que era mi jefe se llamaba Don Mario. Y todavía vive ahí. Y yo no sé si todavía tenga puestos ahí o no, pero yo vendía productos de electrónica. O sea, en la plaza de la tecnología. Yo vendía cosas para los coches y así. Pero, mírate, estoy loco. Yo tenía mucha comunicación. A mí me gustaba mucho moverme, comunicarme con la gente. Y yo vendía todo. Y deja tú a los diez años. No, eso tenía doce. Ahí más o menos como doce, trece. Pero como quieras. Sí, estaba muy chavito. Entonces, él tenía puestos de esos y tenía sus hijos. Tenían puestos también. Y uno de sus hijos tenía un puesto como de ropa para bebés. Y la que se encargaba era la hija. Entonces, yo sentí la hija. Yo siento que me olía. Y como que decía, este es ser marido. Y la hija me agarró y me llevó a su puesto. Porque yo tenía mejor contacto con las mujeres. Y cuando me pasaron para allá, me iba mucho mejor. Cualquiera, cualquier gay o así, tiene más relación con las mujeres que los hombres. Sí, me acuerdo que ganaba como 800 cosas a la semana. Ahí en la pulga. Estaba bien. Estaba bien. Yo me acuerdo que mi primer trabajo era lavando trailers. ¿A poco? Sí, así, con la manguera. Y siempre de que así a la gente la hacía. Sí, estaba bien padre. La verdad me la pasaba bruto porque lo hacía nada más durante mis vacaciones. Ok. Y me pagaban así como que al mes mil pesos. Pero bueno, estaba bien chiquito. Tenía como 10 años. Oye, pero bueno. Tú estuviste trabajando en shows infantiles, ¿no? Ajá. Luego de eso, de cuando trabajé en la pulga y todo, me salgo. Sigo estudiando y entro a la prepa, me hago medio rebeldillo y cuando me hago medio rebeldillo, me suspenden y mi mamá me dice, ah, no, yo, pues tienes que trabajar porque estaba suspendido. Había dejado el semestre. Ay, no. Entonces, pues me metí a trabajar a Burger King. Ay, ya dije la marca. Ay, no importa. Me metí a trabajar a Burger King y ahí fue mi primer trabajo con, ¿cómo se dice? Con seguro y toda la cosa. Ay, oye. Ay, ya te, pero a mí no me gustaba. Yo decía, no y no y no. Yo, yo, a mí no me gusta trabajar a nadie. ¿Lavando platos? No, 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 yo atendía. Dije que lavando platos, yo, porque yo también trabajé en lavando platos. También lavando platos, o sea, trailers y platos. Trailers y platos. Lavando es lo que se me da. Lo que se me da es la lavada. Oye, este, de hecho, dato curioso, cuando trabajé en Burger, a mí me entrenaron para estar en la caja. Pero yo veía a la chica de la diadema, del auto, del auto. Y yo decía, esa diadema me hace bien. Me llama como Benis Piercy. Ajá. Yo decía, hay, hay algo en esa diadema que me llama la atención. Oye, lo logré. Yo le dije al gerente, es que yo quiero eso. Dijo, seguro. Dijo, es que aquí es un trabajo de, de vender y de estar para allá y para acá. Y yo sí, dámelo. Me encantó. O sea, era lo mejor de que yo te dijera de que, hola, buenas tardes. Y yo le dije a Burger King, lo tiende Eric, le puedo tomar su orden. Y lo ya que te lo tomaba, decía, por 15 pesos más quiere agregar un pie de manzana para su postre. ¡Ah! Y ya luego de ahí, este, pues bueno, me salí luego de ahí de trabajar. Pasaron cosas en mi vida. Seguí en la, en la prepa y todo. Volví y todo. Y luego ya llegué al mundo de los shows infantiles. ¿Y qué tal te, te pareció? Porque sé que es una gran influencia de lo que estás haciendo ahorita con lo que viviste. Claro, claro, claro. O sea, súper, súper. ¿Con quién estuviste? Yo no trabajé con un show en sí como de, de los que se conocen aquí en Nuevo León. Pero lo que me hace, este pedo de los shows, me hace saber que, que, que el universo pone las cosas para ti. O sea, la verdad, yo tengo un caso de vida que yo digo, güey, el universo dijo, este vato es bueno para esto y se lo vamos a dar. O sea, porque yo cuando me salgo de Burger King, yo trabajé en una veterinaria mucho, un tiempo, sí. Una veterinaria de aquí de Country que se llama Serengeti, que ahora es un, de un, de un gran amigo, ahora es mi amigo el dueño, se llama Nicolás Cano, le mando un saludo. Este, cuando trabajo en Serengeti, yo ahí estaba trabajando, pero yo anteriormente al salirme del Burger King, yo había ido a un salón de fiestas infantiles que estaba allá por donde vivía con mis papás, este, a pedir trabajo. Y yo había llevado la solicitud, pero no me habían aceptado. Y cuando yo había llevado la solicitud, yo le había dicho a Xochitl, que ahora es una de mis mejores amigas, que era la encargada del salón. Cuando yo llevé la solicitud, yo le había dicho a ella, ah, yo quisiera trabajar en eso, los que hacen como, en la piñata y todo ese rollo. Y ella me dijo así como, sí, 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 sí. O sea, como. O sea, mandatote al león. Sí, fíjate, esta anécdota vas a decir, qué pedo y neta, no es mentira, se los fueron por mi madre y puedo traer aquí a Xochitl, para que lo reafirme. Y por eso hoy creo más en el universo y creo que el universo y Dios te ponen las cosas porque son para ti. Te entrenó la vida. Este, yo estoy en la veterinaria y ya me iba muy bien, Mau, muy bien. O sea, al grado de que con la veterinaria yo pude juntar mi sueldito y me hice mi primer vehículo, que era una moto. Me la compré en la empresa desaparecida FAMSA. Me la compré a pagos. Y cuando yo logro comprarme ese vehículo, mi mamá estaba muy feliz, porque a mi mamá le encantaba vernos, pues, realizados, trabajar. Entonces, imagínate una mamá cómo no se va a sentir de decir, mi hijo estudia, trabaja y tiene una moto. Y él se la paga. Claro. Y también tenía mi Nokia, que me había comprado en Coppel y también lo pagaba. Con los periquitos que me robaba en la veterinaria. Entonces, un día, este, te voy a contar primero lo que pasó conmigo y luego te cuento el detrás de lo que pasó. Un día, llego a la casa y me dice mi mamá, oye, vino una muchacha a buscarte. Y le dije, ¿qué? Dijo una muchacha que era el salón del Cucumos. Le dije, ¡ah, chinga! Y dijo, sí, que si podías ir mañana, que te andan buscando. Le dije, pero esa solicitud, yo la llevé hace un chingo. Dijo, sí, pues vino a buscarte. Y yo, y luego dijo, no, pues me dejó el número del salón, que le llamaras mañana. Y así, o que sí, pues sí, le dije, pero voy a trabajar. Pero le llamo, le llamo. Pasa el siguiente día, yo le llamo y me dice, oye, es que queremos hablar contigo, que no sé qué, porque ocupo a alguien para el show. Y yo de qué le dije, le dije, pues mira, ahorita estoy trabajando. Le dije, pero yo salgo de trabajar a tal hora. ¿Me recibes? Dijo, sí, hay evento, aquí vamos a estar. Vente y platico contigo. Y, oye, pues salí a trabajar y me fui al Cucumus para hablar con ella. Y me dice, ahí te va el trasfondo. Y dice ella. Ellos tenían al animador ya del salón. Era el showcito. No sé si ha sido una fiesta infantil en un salón. Sí, claro. Tienen el showcito que es de Aiden y ya tenían al animador con los muchachos que se ponían los disfraces. Sí, sí. Y el animador se había puesto muy perra y les había dicho, pues yo voy a hacer tantos shows y me voy a ir porque yo voy a poner mi propio show. Pero resulta que pasó como una pelea o no sé qué pedo y el vato se atacó y les dijo, pues yo me voy. No es cierto. Entonces no encontraban al jotillo que pudiera animar la vida. Y mira, desde chiquito animador. Espérate, sí. Entonces se cuenta que ella me dice, y pues yo me acuerdo que tú viniste y me dejaste la solicitud. Ve qué loco, que había pasado un buen de tiempo. Y ella recordó, aquí vino un niño y me dejó la solicitud. Y el niño me dijo, yo quisiera ser el animador. Buscó la solicitud. Y la solicitud estaba. Por eso encontró mi dirección y fue a mi casa. Porque el teléfono que había llamado ya era antiguo, o sea, no existía. Loco, pero. Y tuvo que ir hasta mi casa a buscarme. Ve, lo ofrece y le digo, pero ¿qué tengo que hacer y cuándo? Y me dice, es que es ya. Dice, por mí mañana ya tienes que venir el show. Porque las señoras no se ataquen, pero regularmente a las señoras les gustaban más los animadores. Sí, claro. Entonces le dije, pero es que trabajo. Mau, trabajo estable. Me iba muy bien. Ya me había comprado la moto. Estaba pagando el celular. Mi mamá estaba feliz con eso. Regreso de la juntita esa que tuve y le digo a mi mamá, le voy a hablar a Nicolás y mañana no voy a ir que me dechanza porque voy a ir al salón. ¿A qué? Me voy a hacer que el show. Y mi mamá, Erick, ¿estás seguro? Mau, yo no recuerdo cuánto me ganaba, cuánto me pagaba Nicolás. Ahorita le voy a llamar y le voy a decir, ¿cuánto me pagabas? No recuerdo cuánto me pagaba. Pero no sé, en aquellos tiempos, ¿cuánto qué? Unos mil quinientos por semana. ¿Qué edad? Acá me iban a pagar por piñata ochenta pesos. ¿No es cierto? Sí, pues sí. El evento. Que en un salón de fiesta y mantienen los sábados se hacen tres eventos. Domingos tres y los que salgan en tres semanas. ¿Y por qué decidiste cambiarte? Porque era mi vida. Yo quería un micrófono. Yo quería un micrófono. Yo dije, ¿haló? ¿Va? Al día siguiente fui al show. Güey, llegué y me acuerdo que ahorita son mis mejores amigas. Y de hecho, una de ellas es mi exnovia. También hay ahí historia. Este, que se llama Melisa. Llegué y estaba Cintia. De hecho, tengo un grupo aquí en el WhatsApp con ella. Ahorita nos vamos a poner aquí las fotos. No, se van a emocionar porque voy a grabar esta parte de la entrevista en un audio. Entonces, llego y estaba de que Cintia se llama una, Aurora, Melisa y Xochitl, que era la encargada y todo. Entonces, me dicen, pues ven a ensayar. Y yo llegué al día siguiente así de que en la mañana a ensayar. Y estaban las tres perras que se creían un culo porque se creían las encargadas del show. Entonces, llego y me dicen, no, pues mira. Nosotros somos las que nos ponemos las princesas, las botargas y pues tú vas a animar. Y, ¿qué es lo que hacemos? Pues salimos, hacemos un baile. Era una canción de las muñequitas. Y luego, pues tienes que saludar a los niños y que el papá, la mamá, para no hacértelo tan largo. Y yo de que, pues sí. Pues me dieron el micrófono, ensayé y todo. Y hasta ahí luego les paso la entrevista. Este, y... Pues me aviento el primer evento. Me acuerdo que esa vez ensayé. Creo que en la mañana, no me acuerdo muy bien. Esto sí voy a mentir porque no me acuerdo. A lo mejor ensayé en la mañana y luego en la tarde fue el evento. Y yo me acuerdo, Mau, que estaba con el micrófono y estaba yo de que... Temblando. No, no. Y tenía un tic. Porque me acuerdo mucho porque Aurora, una de las que está en este grupo, me tira carros siempre. Y yo era de que... Me hacía así. ¿Y cómo están? Estaba nervioso, me imagino. Pero hablaba literal así de que... ¿Y quieren un premio? O sea, ni nada. Oye, pues pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y ahora soy la perra que entregué. ¡Veale! No, y pues bueno, de eso le agarré mucho cariño a los shows infantiles y tuve mi propio negocio. Ahí fue donde conociste a Momo y a Peque. No, no, no. Estuvieron en otro show. No, no, no. O sea, yo tuve mi propio show. Cuando trabajé en Cucumos, luego me hice mi propio show. Y fue cuando... Pues obviamente cuando te metes a una... ¿Cómo se dice? Pues me metí a la farándula de los shows. Ah, sí. Al mundo. Pues empiezas a conocer de todo eso. Entonces yo ya sabía que existían las muñequitas, beliretos. Sí, claro. Mundo Fantástico, Kingory. Te puedo decir muchas marcas de show. Proyecta, Connection. El show de mi amigo Juanpi, que ahora es uno de mis mejores amigos. Este, empecé a conocer todo eso. Entonces yo decía... Y veía, por ejemplo, que existían los animadores de las muñequitas. Y yo decía, pues yo también quiero tener un show exitoso. ¡Qué padre! Entonces yo puse mi propio show. De hecho, hasta me acuerdo que en el Cucumos, que es el salón donde trabajé, yo hice que la dueña hiciera el show original del Cucumos. Y la hice que me hiciera las botargas originales. Me acuerdo que era un cotorro, una ninfa y un pajarito. El otro no me acuerdo qué era. Y yo tenía mis tres botargas originales. Y yo tenía mi vestuario. Y ahí empezaban mis pininos de drag. Porque yo diseñaba mis trajes de animador. ¡Ay, mira! Yo no te aguanto, mira. Y que fue una fantasía. Sonrío porque eso me encanta. O sea, estoy recordando todo eso y digo, güey, ¿qué pedo? Y de a veces, bueno, ya luego, pues empecé a conocerte, digo, el mundo de los shows. Y ahí te quedaste, literal, no te moviste, literal. No, ahí estuve un buen de rato. Y cuando puse mi negocio, pues el tener un show infantil es caro. Entonces, pues botargas de repente yo tenía que rentar. Y pues empecé a conocer a dueños de otros shows. Y por eso conocía más gente. Entonces de ahí fue cuando conozco al mundo de los gays que trabajaban en los shows. Entre ellos, la Momo. Que ahorita es Burrita Burrona, usted lo sabe. Y uno de mis mejores amigos, que es Daniel Valderas, que es Angie Martínez, que es Peque. Todos los nombres, todos los nombres. Oye, y es que tienes demasiadas tablas. O sea, yo creo que la vida obviamente te enseñó demasiado durante que tú fuiste creciendo. Pero ¿tú estudiaste algo de esto? Ah, bueno, luego de estar, bueno, estuve en la prepa. Ok. Este, y luego estudié en una preparatoria de arte. Ok. Que se llama Sedar Alfonso Reyes. Este, ahí me corrieron. ¿Por peleonero? Sí, te digo que siempre tenía un carácter bien fuerte. Y me corrieron porque tenía problemas con una maestra. Y esa maestra insistía en hacerme la vida de cuadritos. Ay, todo el mundo pasamos por eso. Maldita vieja perra, pero mira dónde estoy. Este, y, ay, qué loco. Cuando, te digo que siempre tuve mi sueño guajiro de que me tocó con compañeritos que tuvieran dinero. Y yo no, y te acuerdas de lo que te conté, de que, pues yo me sentía el niño Buenaville que decía, mamá, qué oso, mamá. Sí. Y yo me quiero vestir, me acuerdo que hasta lloraba cuando mi mamá no me daba dinero para ropa nueva para los bailes. Ah. Porque yo quería ser chico de la moda. ¿Qué? Entonces, pues para cuando estoy en la prepa, para cuando ya llegó el momento de esa prepa, pues te digo que en un semestre me suspendieron. Entonces, imagínate, yo iba bien atrasado en los estudios, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero todo lo que logré en un ratito, o sea, en un ratito viví, y eso que no te estoy hablando de mi vida de baile fitness, porque ahí también, uff. No, pues ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, este, cuando logré eso, me compré una camioneta para el show, y yo cuando iba a la prepa a llevarme camioneta antes. ¿Tú, solito te compraste esa camioneta? Con lo de los shows. Oye. Con lo de los shows. No cualquiera, ¿eh? Cobraba el showcito como en 1,200, sí. Entonces, sí, y cuando llegaba la temporada navideña, pues yo era feliz, yo me sentía un culo, ¿por qué? Juntaba a lo mejor, no sé, de lunes a viernes, de las posadas, con tú de que tuviera el lunes tres posadas, el martes dos, y así, pues juntaba a punto que tus pinches doce, quince mil pesos, y yo decía, guau. Oye, pero sí estudiaste una carrera. Ah, bueno, perdón, sí. Luego de que me corrieron de esa escuela, me fui a Única, Universidad de Comunicación Navidad, y allí terminé la prepa, y me metí a comunicación, porque va todo ligado. Ahí está ligada la prepa con la facultad. Pero las tablas las tareas. Y no lo terminé. ¿No lo terminaste? No lo terminé. Pero no lo necesitas, o sea, ya literal, cualquier persona que digas, yo soy Eric y a Dr. Williams, ya, ni modo, aquí lo tienes. Sí, pero no lo terminé, porque cuando estuve en esa escuela, fue cuando empecé a estar en TV Nuevo León. Ok. Y, pues, fallaba mucho, fallaba mucho, porque mi programa era martes y jueves, y luego después de estar martes y jueves, pues yo le luchaba porque yo quería más. Y me acuerdo que a mi productorcito, que se llama Alberto de la Garza, me mandó un saludote también, hace poquito hablé con él otra vez, y me dice, güey, soy muy orgulloso de lo que estás logrando, y yo, ay, qué lindo, Alberto. No, este, Alberto de la Garza, que sigue siendo productor de ahí, de TV Nuevo León, creo, este, luego me dio la oportunidad de ser reportero del programa de revista. Entonces, eso me absorbía más tiempo, y yo no iba a las clases de única, yo no iba a las clases de única, o sea, ya no llegaba. O sea, literal, de todas partes te corrige. Empezaba a vivir mis sueños, mis sueños, ¿cómo se dice? Guajiros de sentirme chavito que llegaba a la prueba en coche. ¿Qué? Porque sí querías hacer un chico nice. Y luego ya era, era como Angélica, vale, y lo llamé, iba en mi camioneta, y ya pasaba a Guadalupe, y ya era. Pero pasaba para la prepa de la camioneta, y decía, ven. Aquí vengo. Que nos vamos a Las Vegas. Claro, claro. Oye, sabemos que eres un chico de negocios. Me encanta. Y, o sea, ¿tú crees que la influencia la sacaste de tu papá? De mi madre. De tu madre. Y de, bueno, mi padre también le ayudaba mucho con los negocios que mi mamá pusiera, mi papá le ayudaba mucho. Pero mi papá siempre fue de trabajo, porque eso está la fecha, sigue trabajando con... Qué bueno, o sea, y me gusta mucho que sea trabajador. Este, pero en cuestión del negocio, o sea, de lo trácala, creo yo que lo aprendí a mi mamá. Porque aparte luego fuimos a una fusión. Este, dije que no iba a contar ese preciso, y lo voy a contar, es que todo conecta. O sea, pues cuando ya me hice entrenador, porque pues fui, estuve certificado para dar Insanity CrossFit y baile fitness. No es cierto. Sí, y tuve una certificación de Zumba Fitness, y estuve a nada de ser zinc. O sea, yo iba a ser, poder entrenar a gente para la marca de Zumba. Este, pero nunca me entrené luego para eso, y gracias a ser este, instructor de todo eso, tuve tres academias aquí en Monterrey. Y mi mamá era quien me las administraba. ¡Órale! Mi mamá era quien me las administraba. Ya con esas academias, primero llega el show. El show me cumplió la fantasía de comprarme una camioneta, usadita, pero pues era una camioneta que era para el show, se ocupaba. O sea, y luego ya cuando tuve las academias, yo seguía con el show infantil, tuve las academias, este, y fue cuando ya tuve la fantasía de poderme comprar un coche de agencia. Estoy súper impresionado de que tan chiquito empezaste, y tan, tanta, como, tantos éxitos que tuviste desde chico. O sea, lo que te proponías, lo lograbas. Y aunque, hasta ahorita me estoy como poniendo a refrescarme todo lo que he hecho, y digo, güey, qué pido. No, y porque realmente, o sea, no cualquiera. O sea, yo estoy tratando de hacer un negocio y batallo, y a veces digo... Pero no desistas, es que no desistir. ¿En qué momento me va a dar dinero? ¿Me entiendes? No desistir, no desistir, no desistir. O sea, y todo esto que yo digo, no crean que ha sido de que... Fácil, no fue. Ahí le piqué a esta, le piqué a la otra, le piqué a la otra. No, 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 me quedé, y todo yo lo he dejado a que el universo me lo ponga. O sea, y tú me dices, bueno, y de los shows, ¿cómo fuiste a ser maestro? Ah, fue porque un día, mi mamá tenía su tiendita, y en la esquina de mi casa había una academia de esas de Zumba. Y ahí compraban las señoras. Ok. Entonces, mi mamá de Arguendera, que sabe que yo siempre he querido ser artista y esas cosas y llamar la atención, le dice a la chava, ay, señora, platicando así de que, la señora de que, ay, queremos abrir un horario en la noche para que también puedan venir hombres. Pero andamos buscando un instructor, pero no, hombre, en este pedo no hay instructores. Y no sé qué, mi mamá, mi hijo baila muy bien. ¿Cómo que su hijo baila muy bien? Sí, mi hijo le gusta mucho bailar. Y de que, a ver, dígale que vaya. ¿Y sabes cómo? ¿Ya empezás? Sí, me acuerdo que me invitaron a una clase. Y yo me subí, y la que era la instructora se llamaba Wendy. Y luego me dijo, mira, pues este rollo es así, me voy a poner yo a dar la clase, y pues tú ponte a ver si me puedes seguir los pasos. Me dijo, y tú ponte a ver si me puedes seguir los pasos. Jalo. Traca, la vieja se quedó fría, se quedó fría, que yo era un trompo. Que yo era un perro, ¿eh? Y ya de ahí, este, ella, la verdad, primero hicimos trampa, ella primero solita me empezó a decir, mira, pues la idea de todo este rollo es meter pasos y buscar la forma en que el paso tenga, pues algún ejercicio, ¿no? Sí, como que asuable. Sí, o sea, por ejemplo, si das así de que una cumbia, de que podías dar la cumbia, y luego de repente de que la sentadilla. O sea, eso es parte del fitness, ¿no? Ella me enseñó eso, pasa el tiempo, y me entrenó como una semana ella sola. O sea, eso no era oficial ni nada. Me abren la clase. Y yo seguía dando shows y mantiles, y hacía la clase esa. Y tenías tiempo para todo, aparte, porque era en la mañana o en la noche. Y el show era en las doce. Sí, eso era a las nueve de la noche. Ok. Este, todo trataba de acomodarlo. Oye, pues empiezo a dar la clase a la semana. Abren el horario, llegan ahí de que tus cinco o seis personas. Sí, las de siempre. Y luego sigo yo con la clase. Pero, aquí, la magia de lo que hizo que funcionara mi clase. Yo ya era animador infantil. A mí ya me gustaba mucho este pedo. Sí, ya tenía las tablas del micrófono. Sí, yo ya. Entonces, imagínate una clase donde te están. Tú vas al gimnasio. ¿Has visto esas clases? Sí, claro, claro. Y he entrado a las de zumba y todo. ¿Has entrado? Ah, bueno. Pues imagínate el baile, la música, y el maestro que te haga de qué. ¿Y cómo estamos? Y el grito, y la madre, y el grito de los de acá, y ahora los de acá. Qué padre. La cuadra se convirtió en qué pedo, a las nueve de la noche, qué pedo. O sea, la gente decía, ¿qué pasa ahí? Y la gente subía, y subía, y subía. Llegó un punto malo. De hecho, hace antier, iba manejando con uno de mis bailarines, que se llama Samuel. Y se quedó en mi casa. Y me acompañó a unas vueltas, y pasamos por donde estaba la academia. Y le dije, mira, aquí fue mi academia. Y luego le dije. Qué bueno recuerdo. Sí, y empecé a platicar mi vida de baile fitness. Y apenas, porque te voy a decir esto, porque él se quedó así de que, güey, qué pedo. De todo ese suceso que pasó, de que yo los hacía gritar, y se volvió un boom, que la gente se preguntaba, ¿qué pasa en esa clase? Ahí, en ese local, a esa hora, llegué a tener una clase con 70 personas. No es cierto. 70 personas. Y fue cuando mi mamá dijo, estamos haciendo rica a esa señora. Ah, por lo pongo la suya. Mi mamá fue como la mamá de gomita. Y ni modo, y se lo agradezco a mi madre. Qué bueno. Porque mi mamá dijo, qué pedo, eres el boom en esa clase. Eres el boom en esa clase. Guau. Y mi mamá dijo, lo siento señora Norma, que era la dueña del local, me llevo a mi hijo. Y rentamos un local. Muy bien. Y ni modo, me siento mal, pero me llevé a toda la gente, güey. Qué fuerte. Me llevé a toda la gente. Literalmente, era un local que se llamaba El Rinconcito, que estaba en mi colonia. Y era grande. Era un local así grande, güey. Ahí me llevé a toda la gente. Ese local era de que con piso así, de que, de ese piso que no tiene. De cemento. De cemento. Quebrado. El polvaderío que se hacía. Pero la señora se dirá, felices. Felices. Ya, cállate. O sea, fuimos unos mierdas mi mamá y yo. Ay, quiero que me hagas una clase de suma. Sí, un día, un día. Al final, al final hacemos una. Ya no la aguanto tanto, pero, este, fui un mierda. O sea, y mi mamá nadie. Ahorita estoy analizando las cosas, no me gustaría que me pasara esto. Este, porque cuando yo me voy a poner en el negocio con mi mamá, pues, obviamente, yo abrí clases en la mañana. Y yo con la señora Norma nos daba clases en la mañana porque yo, pues, no podía por mis cosas. Ajá. Y porque yo nada más tenía el horario con ella de la noche. Ajá. Entonces, acá yo acomodé mis cosas porque ahora era mi negocio y yo tenía un horario en la mañana y uno en la noche. Oye, muy bien. Obviamente, las señoras de la mañana de la academia de allá, que no podían ir en la noche y que sabían de la clase, quedaba el chavito de la noche. Se enteraron que ese chavito abrió clase en la mañana en su nuevo negocio. También se los quité. No es cierto. Sí, porque las señoras querían la clase. O sea, neta, neta, es tan bonito y le agradezco mucho. Hace poquito fui a comer a un restaurante. Este... Y te contras una. No, y estaba en un grupo de señoras. Y luego salieron las señoras. Este, iba yo con Kabuki, mi asistente. Y también el de mi bróquero mucho. Y salimos de ahí de comer. Y luego se querían tomar una foto. Y yo soy, yo soy, a mí no me da pena nada. Sí, claro. Y soy bien metido. De hecho, a Lionel, que es uno de mis mejores amigos, siempre me dice, eres bien metiche. Y le digo, ay, así soy. Y yo vi a las señoras y yo voy y les digo, ¿de qué? ¿Les tomó la foto? Y la señora, ¿de qué? Ah, sí. Y luego ya agarro el celular y luego le digo, usted me dio el celular, ¿cómo si nada? Y digo, capaz sí, corre, se lo robo. No es cierto. Y me dice la señora, no, te conozco. Y lo yo. Y lo dice otra. Yo también, yo también. Y lo les digo, ay, ¿a poco ven mi canal? Dice, no, tú eres Eric, fuiste nuestro maestro. Y yo de qué. Habían sido mis alumnos. Y obviamente ya sabían que eras Turbo. No sé, la verdad, no sé si varias alumnas sepan que soy Turbo, ¿no? La verdad, eso ya no sé. Oye, hablando de Turbo, ¿quién es Turbo para ti? Ay, no, pues ahorita Turbo ya se convirtió en el sueño de mi vida. ¿Sí? Turbo es quien vino a darme todo lo que soñé de chiquito, literal. Qué bonito. Turbo me está haciendo vivir todo lo que, lo que, lo, pero pinche perra te tardaste porque se lo quería dar también a mi mamá, pero bueno, ni modo. ¿Y en qué momento entró Turbo Lens a tu vida? ¿Cómo fue que Turbo Lens llegó a Eric? Pues es que llegó de la nada. Así, la verdad, todo lo que te estoy contando, yo creo que soy un caso de que, de, de crearle al universo. Pero, o sea, creanle al universo y, y, pero no se queden ahí esperando en un sillón. Sí, claro. O sea, la clave de esto no es. Es moverse. No es quedarte sentado, es, si te llega algo, hazlo, hazlo bien. Y conforme lo vayas haciendo, si te llega otra cosa y crees que es para ti, hazlo. Pero si crees que no es para ti, no lo hagas. O sea, ¿cómo, por qué digo esto? Te digo, llegó el mundo de los shows y mantiles, a mí me encantaba y todo el pedo y así. Ajá. Pero luego llegó, se conectó con el mundo del baile fitness, ya les conté que terminé teniendo mi negocio. El baile fitness era un boom hace años, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Así llegaron a escuchar. Hasta había videos de Insanity. Sí, si tú eres de aquí de Monterrey, yo creo que en tu colonia fácil había tres academias de eso. O sea, fue un boom. Este, y como eso fue un boom, decidimos los shows, yo ya nada más los vendía los fines de semana. Ok. Y vendía poquitos shows, porque mi mamá y yo estábamos, mi mamá estaba enfocada en su hijo, el artista, que daba clases, y digo artista porque poseía mi programa de televisión. Ajá, claro. El programa lo conseguí gracias a eso. Qué bueno. Gracias a eso. Entonces, yo ya nada más poquitos shows. Entonces, luego el baile fitness me absorbió y los shows quedaron ahí. ¿Sí capiche? Sí, sí, sí. Es lo que te digo, o sea, es, yo le creo al universo y yo voy haciendo lo que el universo me pone, pero no me quedo ahí sentado. O sea, no me quedo esperando a ver qué me va a poner. Llega eso, te estoy contando esto porque llega el programa de televisión, este, pues empiezo yo a tener un poquito más de dinerito, ya vieron que les dije que me compré mi carro y todo este rollo, entonces mi mamá me daba ya mi libertad. Me acuerdo que, pues ya gracias a eso tuve mi primer viaje, conocí la playa y ese tipo de cosas, también conocí a Lady Gaga, bueno, ese me lo regaló mi hija. ¡Ay, qué padre! ¿Este? ¿Este? Sí, vi un concierto. ¡Ay, qué padre! Entonces, este, pues conocí la vida de los santos, porque ya luego pasa que ya fui mayor de edad. Ok. Conocí la vida de los santos y luego conocí los santos de... ¿Y fue difícil? ¡Tan, tararán, tararán! Porque sé que entrar, o sea, al mundo de los santos en cuestión de ser como famoso y así, o sea, hay muchas consecuencias de drogas, hay muchas consecuencias de alcohol, este, ¿tú viste algún problema con eso? ¿Tú tenías prejuicios con Darada? Sí, a mí la bestia yo decía, ¿te viste? Pues gracias a que me abrieron las puertas de ese lugar, ahora soy quien soy, o sea, es tú, y un día le dije a la PQ, güey, quiero concursar, debes, para saber qué, y concursé dos. Me escondieron mi traje del opening. ¿Por qué? Porque era la más perra y les dio mucho coraje. Hice un casting para yo ser parte del programa de Adrián Marcelo, gracias a Dios, yo no cometí ese error. Sí puedo tirar carrilla lo que tú quieras, pero yo no quiero ser la broma de usted. Y pues me inaugue a los afters y todo eso, y pues caí en esas cosas que la piel estaba muerta, o sea, mi cuerpo estaba cansado, no sabía ni lo que me ponía en la cara, o sea, ahí estaba perdida. Todas las participantes de todo mi dinerita empezaron a estar en la más draga y tú no quedabas y no quedabas y no quedabas y no quedaste. ¿Qué sentiste? Turbo, está seleccionada. Entonces Momo dice, queda seleccionada. Ja, 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 la Turbo está emocionada, la Turbo está emocionada. Qué malo. No la aceptaron. Me salí del video. Me dan el micrófono y en eso me empezaron a sentir muy, muy mal. Me busqué un botarguero y le dije, oye, no es una burrita, no, es muy fuerte. Y voy con mi familia, sí, entonces siento que era quien me daba las fuerzas de hacer lo que lo que hicieron.